GMSNIPES Estamos de vuelta ahí va Vamos a pegarlo en Toki 1R Squad, se está tomando mucho porque ahí... No, me voy a poner con pila de bot Ya que ando en... En bronce Pero voy a tratar de poner una partida en cada... Que viene después de bronce Viene platino O viene oro que diga Ya... Sabe todo el guayao que me falta a mi por la Pero nada, vamos a hacerlo en Sanjo Vamos a ver Que me pilla Escríbete a miresal El cajón Pequeño El cajón Y ya está. 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 Y ya está.